Sociales, fuerte aplauso para Andrés Manuel de la Plaza. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Nos sentimos bastante regocijados, con graciosos de la presencia de nuestras queridas, apreciadas madres a través de servicios sociales. Una madre es como tener una manta para el frío. Una madre es como tener un pañuelo para cada lágrima. Una madre es como tener un bastón para cada caída. Una madre es como tener un paraguas para la lluvia. Una madre es como tener un trozo de pan para el hambre y un vaso de agua para apagar la sed. Para una madre no hay distancia. Para una madre no hay obstáculos. Para una madre no hay imposible. Una madre está presente en el corazón de sus hijos, donde esté, como esté y con quien esté. El aplauso para cada uno de ustedes, madres anticipadamente, de parte de nuestra querida institución INJOPEN. Vamos a dar paso a la parte formal de este evento, no sin antes darte gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de sus hijos, por la vida de su familia y a las que son casadas de su esposa. Parece que no, ¿verdad? No, no cuadra. Ok, bueno, bienvenidas nuevamente y vamos a pedirle a la madre que este día entrega el reino de madre de la jubilada que ingrupe en el aplauso fuerte para doña Sonia Martínez. Doña Sonia Martínez, la madre, dos mil veintitrés. Hoy elegiremos la madre dos mil veinticuatro y será doña Sonia que se encargará de trasladar esa banda a la madre dos mil veinticuatro. Si nos puede, nos ponemos en pie, por favor, para honrarles, madres, las que están conversando, por favor, empezamos. Jóvenes, empezamos. Jóvenes, hola, hola. A las que están conversando, hola. Ok, ¿listos? Jogámonos en pie, como calistenia. Firmes, firmes. Oh, así me gusta, así me gusta. Con ánimo, con ánimo, así como cuando bailamos. Vamos. Nos ponemos en pie para darle gracias al hacedor supremo del universo, al arquitecto de nuestros días, doña Sonia. Tiene el micrófono suyo. Muchas gracias. Muy buenos días, creo que todavía es día. Vamos a darle gracias a ustedes por permitirnos encontrarnos hoy. celebrando el día muy especial del año. Hoy es el día de la Madre Hondureña y en especial la Madre de Injupen. enciclainemos nuestros rostros, por favor. Bien. Gracias, Padre, por darnos tu amor o liberarnos de nuestras de nuestros miedos, perjuicios y controlar nuestros caminos. Confiamos en ti, Señor, porque eres, tienes el poder de estar siempre con nosotros. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber sido electa Madre periodo 2023-2024. galardón que recibí con humildad, alegría y honor. Dios está en todas partes. Él es misericordio sobre nosotros porque nos da su bendición y privilegio. le voy a dar a pedir, mejor dicho, a Dios por la nueva soberana que se electa 2024-2025. Que le dé sabiduría, que la guíe por el camino recto y le dé sabiduría para que pueda guiarlo a todos nosotros. Tengamos fe en nuestro Señor. y fieles a la oración que Dios nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdóname nuestra sufrencia como también nosotros perdonamos a los que nos dispenden. Que dejes caer en tentación y líbranos de la tierra. Amén. Amén. La Madre Santísima que siempre se encuentra con nosotros, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, abonoce todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y amén. Felicidades a todas las Madres de la Madre y de la Escuela. Muchísimas gracias, Doña Sonda. Pueden sentarse. Aprendimos a querer a esta señora durante un año nos acompañó en las diferentes actividades. A través de servicios sociales hemos roto un paradigma, hemos abierto las pequeñas puertas de nuestro departamento para que ustedes puedan llegar, conversar y platicar con nosotros a través de los promotores, a través del personal técnico, psicología, trabajo social y su servidor. Así es de que se merecen este agasajo, Madres, se merecen todo el cariño y el aprecio porque ustedes son la razón de ser del IGUPE. Aplausos para ustedes.